El director y fundador del Instituto Intercultural Calmecac, Natanael Lorenzo Hernández, anunció una gira nacional para iniciar su temporada de conciertos otoño-invierno con la banda filarmónica de este instituto. El artista precisó que después de cinco años de esfuerzo, esta gira iniciará este 30 de septiembre y comprende 13 presentaciones, cuatro de ellas en los estados de Chihuahua, Querétaro y Puebla, esto con la finalidad de que los alumnos de este instituto provenientes de 13 comunidades del estado de Oaxaca muestren su talento cultural y pierdan el miedo en los escenarios. Natanael Lorenzo Hernández recalcó que esta asociación se dedica a la promoción de cultura, las artes y la educación no escolarizada a favor del desarrollo comunitario, logrando además contar con un equipo pedagógico, humano y técnico para ofrecer una formación musical de gran calidad. El Instituto Intercultural Calmecac, su trabajo es musical, pedagógico, es con una visión muy social, trabajar con los niños. Entonces las giras nos permiten conectarnos con el público afuera. Algo muy importante, las giras permiten que los niños se midan en el escenario, que los niños pierdan miedo en el escenario, que los niños sepan que desde su comunidad pueden conectarse con el mundo por medio de la música en el escenario. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.